Profesor, profesor Isabel Beltrán, ¿cómo se siente en este momento que acaba de rendir protesta para buscar de nuevo la presidencia? Estoy contento pero nervioso también. Como decían ustedes, son tiempos diferentes. Son retos, hubo retos. ¿Qué espera, bueno, pues lograr, como usted dice, duplicar las acciones que se hicieron en su gobierno anterior? Pero es un reto difícil. Pero vamos, hay voluntad. Profesor, Luis, un hombre que llora. Adelante. Pues aquí estamos viendo a profesor Isabel Beltrán recibir felicitaciones de toda la gente que lo apoya, que lo quiere, que conoce su manera de trabajar. Estamos viendo aquí a muchos amigos que han venido a acompañarlo, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias a Dios. Ah, perfecto. Tres, tenemos dos hombres. Estamos viendo aquí todo el mundo muy contento felicitando esta tarde a profesor Isabel Beltrán que, pues de nuevo, pues busca esta importante posición de gobernar de nuevo Cuauhtémoc con la característica que siempre a él va distinguido de ser un hombre de trabajo, un hombre honrado. Bueno, pues que siempre, siempre se ha dedicado en cuerpo y alma a hacer un buen trabajo político y que tiene, bueno, pues toda la experiencia del mundo en esto. Pues aquí recibiendo felicitaciones esta tarde al profesor Isabel Beltrán, como ya no lo expresaba, una labor difícil para él. Y que, bueno, pues que estará ejerciendo una vez que logre de nuevo, pues, llegar al Palacio Municipal como presidente de este municipio glorioso de Cuauhtémoc. Son muchas las personas, como ustedes pueden ver, amigos, que venimos a Vero Pérez de turismo, a don Armando de Anáhuac, mucha, mucha gente que ha venido esta tarde a brindarle su apoyo al profesor Isabel Beltrán. Muy morecido, por cierto, pues con estas imágenes, pues nos despedimos de esta cobertura. Para La Razón en Línea informa, Armando Chávez.